buenas tardes amigos estamos encontrando desarmar una nevera que no envía frío parece que el sistema de frío está colapsado ya está dañado como chupado lo que pasa es que este sistema ya no funciona el ventilador de frío ya le sacamos la tapa que es esta esta parte va aquí en esta parte que ya está armada llevan dos pernos ya se lo sacamos esta parte es la que está averiada esta parte el motor cuando el motor arranca el motor esta parte el motor no manda el motor arranca y estas pañerías calientan estas son las cañerías y este es el ducto donde va el donde va el donde el agua que el agua viene a salir en esta parte de aquí en esta parte de aquí en esta pinita en esta parte de aquí aquí el motor ha calentado esto está bien el motor lo que pasa esto es aquí manda aquí sale aquí de aquí aca viene la parte de esta parte de esta tubería viene a enfocar el agua de lo que el agua no tiene porque sale de frente sino hacia la parte de atrás el agua tiene que salir de aquí y aquí condensa ya es que ya sale ya se evapora si este es el motor una nevera mediana de 11 pies mire vamos a comprobar el motor se arranca el motor arranca normalmente pero en la parte de aquí esta parte no genera no genera no gira no genera frío bueno primera vez que estamos en esta nueva faceta que no la hemos hecho pero lo estamos aplicando ahorita bueno la ventura del panita que tiene en firme bueno estamos aquí en una colaboración con él que él está haciendo las veces de camarógrafo vea esta parte de aquí usted ahorita usted sabe que usted me arregla una nevera cuánto le cobran 80 a 100 dólares por un un simple daño por ejemplo que le hemos sacado esto ya encontramos la falla la falla esta está normal y aquí a mí le hace una limpieza en la cañería en la cañería en los ductos para que el agua de fuego hacia atrás y esté limpio aquí desconectamos esta parte desconectamos esta parte que es aquí ya le tomamos la foto ya esta parte de aquí es la que no no sirve esta parte que hay que comprar comprar la nueva ¿Qué puede gastar? Tal vez unos 10 dólares, lo que mucho puede gastar, y no dos en transporte, 12 dolaritos. Todo esto va en chufla ya. Esto va aquí, esta parte va aquí. Aquí, esta parte. Sí, esta parte trabaja aquí, esta parte va aquí, va así, va aquí. Esta parte es la que trabaja aquí, la desconectamos, miren. Y ya esta parte usted la puede comprar, y usted qué puede, no puede gastar, mucho lo que gasta. No es mucho lo que va a gastar, unos 15 más o menos en la próxima. Los 15 lo puede gastar, sí. La mano de obra, usted se la ahorra, obviamente. Esta pieza lo que cuesta son 10 dólares, de 10 a 12 dólares no cuesta más, de 8. 15. Más no cuesta, 15. 15, 13 o 12. Pero usted ahorra, para su bolsillo, para su familia, la ahorra, y usted no tiene que estar pagando 100, 120 dólares por un daño de estos. Bueno, hasta aquí será este video, estaremos subiendo más videos, de tutoriales de arreglos de nevera. Hasta un próximo video.